Buenas tardes ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se de su reba leto a Dios! ¡A aquí en la auf! ¡Se adorarme a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te amo! ¡Ce en la en ardE! ¡Te adorarme a Dios! Aleluya, aleluya, te adoramos ¡Eh, Señor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vuelve! ¡Vamos a ser un lloro! ¡Eres un lloro! ¡Vuelve! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!